Estamos acá frente al comedor universitario, sí, en verdad, para dar comienzo a las actividades que habíamos programado, pensado entre el Departamento de Historia, docentes del Departamento de Historia, estudiantes de la carrera, la Cátedra Abierta Arte, Cultura y Política y miembros del colectivo La Huella, para dar forma y reflexionar y recordar acerca de lo que fue para la historia argentina, para la sociedad argentina, para la comunidad, el 24 de marzo. Así que empezamos con esta actividad que es la del siluetazo, aquí frente al comedor, y estamos muy contentos porque la convocatoria ha sido amplia, nos encuentra trabajando y eso nos llena de mucha alegría y de mucha satisfacción, poder encontrarnos y reflexionar y pensar y recordar. Comenzaba hoy y el viernes comienza por la mañana en la sede de Atur, vamos a tener la visita de una expresa política, de Cristina Mola, también va a estar Ricardo Carrera, reflexionando y comentándonos acerca de lo que fue para ellos la última dictadura militar, lo que han vivido, cómo lo han vivido, su experiencia. Así que va a ser eso por la mañana y por la tarde vamos a estar en la esquina de Santiago del Estero y Colón, con los chicos de La Huella y estudiantes de la carrera del Departamento de Historia que también han pensado una actividad al fin. ¡Gracias!